Los conceptos de las transformaciones de Ultra Instinto y Ultra Ego son sencillos, sin embargo se sobrecomplican si solo se lee el manga por las peleas, omitiendo viñetas importantes que dan contexto a los avances de Goku y Vegeta, terminando en mitos y o malinterpretaciones. Resumiré los puntos más importantes para aclarar la mayor cantidad de dudas posibles. El Ultra Instinto se introdujo como una técnica en la resurrección de Freezer. Whis explica que lo ideal es que todas y cada una de las partes del cuerpo reaccionen, respondan y se muevan por sí solas, algo que ni siquiera Bills ha dominado. Por su parte los ángeles siempre lo hacen al ser parte de su naturaleza. En el combate de Exhibición Zen, Bills usó su conocimiento para esquivar brevemente a los demás dioses de la destrucción. Durante el torneo de fuerza, Roshi se sorprende que Goku esté teniendo dificultades con Jiren, pues el punto no es superar al oponente en fuerza bruta, sino en cómo se combate. El maestro ejecuta su técnica que le permite derrotar a oponentes superiores sin incrementar su poder de pelea, y esquiva brevemente a un Jiren contenido. Whis apunta que si bien es parecida, está muy lejos del Ultra Instinto. La última lección de la Escuela de la Tortuga provocó que Goku obtuviera una pretransformación, que superó sus límites con creces. El Ultra Instinto señal. Al usarlo por segunda vez se adentró cada vez más, teniendo el corazón tan tranquilo como las oves corrientes del monte Paus. Así consiguiendo la forma completa, el Ultra Instinto. Se demuestra que se puede combatir contra él si se ronda su nivel, cosa que el potencial inconmesurable de Jiren le permitió. Volviéndose una batalla de desgaste, pues el cuerpo de Goku le ha pasado a factura cada vez que reaccionaba a los ataques, al no haber entrenado para manejarla correctamente. No hubo avance durante el combate contra Broly, requiriéndose de un arduo entrenamiento con el Ángel Aprendiz en una habitación del tiempo, donde en seis meses Goku aprendió a acceder a la señal, solo necesitando un último empujón para activarlo completamente, siendo el sacrificio de Merus. Con ello Goku entró al rango de mejora de los Ángeles, lo más alto siendo el sumo sacerdote, estando solo en el punto de partida. Whis denota que no conseguirá nada copiándole, teniendo que encontrar su propio estilo. Asimismo diferencia la técnica de la transformación, la técnica pudiéndose usar en cualquier estado donde el corazón esté calmado, causando un cambio en el flujo sanguíneo y movimiento de las células, tal como lo hizo Envase, Dios y Blue. Sin embargo el poder no aumenta, para ello debe usar la transformación que supera sus límites. Todo esto se recalca en el combate contra Gas, culminando la obtención del verdadero ultra instinto señal de Goku. Aquí es donde entra la mayor confusión, pues se dice que Goku retrocedió al volver a la señal, cometiendo el mismo error que contra Moro. No obstante, son circunstancias completamente diferentes. A pesar de que forzó su cuerpo para obtener más fuerza en la señal, quedó muy lejos de la forma completa, recalcado por Merus, mientras que la nueva forma ejemplifica que Goku se está acostumbrando a ella, cosa que señaló Toyotaro, pues no es normal que su cabello y actitud cambien cuando la usa, así como supone un gran gasto de energía costándole precisión con el tiempo. En otras palabras, necesita comprender la técnica y la transformación para encontrar su propia versión, donde no necesita un corazón calmado, recordando que está mejorando al nivel de los ángeles. Su verdadera señal superó el ultra instinto previo, al ser ligeramente superior a Gas, provocando que envejeciera a fin de obtener más poder del deseo. Al igual que el ultra instinto, el poder de la destrucción existe en técnicas donde se requiere pensar en destrucción y transformación, descrita por el volumen 20 del manga como una forma cuyo poder no tiene límites, más o menos irán viendo cómo va la cosa. Así como para Whis el ultra instinto es un estado base, para Bills el ultra ego es su estado base, y por ello no necesita transformaciones para no tener límites. En el caso de Vegeta se ejemplifica que mejora cada vez que recibe daño, no obstante, si este se acumula lleva a su destransformación, o directamente puede ser derrotado de un golpe si la diferencia es muy marcada. La naturaleza del poder de la destrucción impide que Bills domine el ultra instinto, él también debe encontrar su propia versión. En conclusión, el objetivo es que Goku y Vegeta no usen transformaciones para aprovechar todo lo que conllevan las doctrinas. Actualmente se desconocen sus apariencias finales, pudiéndose tratar del regreso del concepto del Saiyajin divino, pues la verdadera señal de Goku solo se diferencia de su base por el color de sus ojos y aura. Muchas gracias por ver el video, un saludo especial a los 3 miembros actuales del canal, Facundo Rojas, Dashi Kimura y Dario Casimiro. Últimamente me he enfocado en los shorts, en esta ocasión hice una excepción al tratarse de un tema un poco más extenso, por lo que si hay temas en los que deseen que me extienda pueden dejarlos en la caja de los comentarios. Espero que les haya gustado, recuerden que el like y favorito les ha ayudado bastante y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye.